So there is a brand new poll from the New York Times, a national poll, which shows Kamala Harris with a four point lead over Donald Trump. Una nueva encuesta del New York Times, Siena Poll, Siena College. Bueno, pues tiene ahora mismo a la vicepresidenta Kamala Harris liderando las encuestas a nivel nacional por unos tres a cuatro puntos por encima del expresidente Donald Trump. Les voy a demostrar cómo y por qué está ella liderando las encuestas de manera consistente desde que lanzó la candidatura. O sea, cuáles son las variables y los factores clave que están, diríamos, mostrando esto. Y además, la importancia que tienen las encuestas, cuál es el margen de error, hasta qué punto le debemos y podemos creer. Todo eso lo vamos a ver en este video y cuál va a ser el escenario. Si las cosas se dan, como dicen las encuestas al día de hoy, cuál sería el escenario y quién ganaría las elecciones entre Trump y Kamala Harris. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, darle me gusta al video. Sígueme en las redes sociales como Rafael Bello TV. Dale me gusta. Suscríbete al canal, que muchas personas están llegando y nos han suscrito. Por favor, suscríbete y vamos de inmediato con la información, porque aquí no hay tiempo que perder. Kamala Harris está ahora mismo mostrándose, yo diría que con un ligero margen, hasta cierto punto cómodo. No es tan cómodo porque Joe Biden estaba ganando por casi 10 puntos según las encuestas en el 2020 y ganó por tres o cuatro puntos a nivel nacional al final, cuando ya se dio la elección. Pero mientras tanto, en New York Times-Siena College dicen que Kamala Harris está ganando entre tres a cuatro puntos de ventaja. Y si vemos lo que dice la tabulación de esta encuesta, dice 49-46, viendo ahora en esta estadística, está ganando con los decimales, sería casi cuatro puntos, Kamala Harris sobre Trump a nivel nacional. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes están impulsando la candidatura de Kamala Harris? Si vemos las edades, entre 18 a 29 años, la gran mayoría de Kamala Harris tiene entre 18 a 29 años. O sea, la juventud estaría votando por ella según la encuesta. Pero también una minoría, una mayoría también, diríamos casi mayoría, de hombres y mujeres entre 30 y 44 años, que son todavía hasta ciertos puntos jóvenes. Yo tengo 44 y me siento muy joven. Pero entre 18 a 64 años es el voto duro de Kamala Harris. Ahora bien, fíjense, para Donald Trump, el 37% de esos son los que tienen menos de 29 años, entre 18 y 29 años. Pero el voto más duro es el adulto. Pero si vemos esta otra estadística, moviéndonos a la derecha, aquellos que tienen un título universitario, el 60% está votando por Kamala Harris, el 37% por Donald Trump. Aquellos que no tienen título universitario, 33% por Kamala Harris, que son blancos, y 63% blancos sin título universitario por Donald Trump. Les quiero recordar que hicimos un video específicamente sobre eso. Dejo ahí arribita el link para que lo vean. Pero aquí está un cortito. 21 puntos por encima de su adversario, dígase de Donald Trump. O sea, ella le lleva 21 puntos en las encuestas, cuando involucrando a las personas de esa muestra, los que fueron a la universidad y se graduaron y tienen títulos universitarios o más allá, 21 puntos le lleva a Donald Trump. Biden le ganó en esa demografía, en ese grupo, por 18 puntos en el 2020. Hillary, aunque perdió las elecciones, le ganó con 15 puntos a Trump en el 2016. Quiere decir esto que es un voto duro demócrata y ahora Kamala Harris está captando más estudiantes con nivel académico universitario. Ahora bien, ¿hasta qué punto esto puede ser beneficioso? Porque sí, estamos hablando de unas encuestas, que las encuestas tienen margen de error. Y si vemos cómo están, ¿qué define? Estas son encuestas a nivel nacional. Pero lo que realmente define las elecciones, como les he dicho acá en esta plataforma, no son las encuestas a nivel nacional, sino lo que está pasando en cada estado, porque esta es una elección por votos de colegio electoral, votos electorales, no por el voto popular a nivel nacional. ¿Y qué tanto importan? ¿Cuáles son esos estados que importan? Aquí está este corto. Pero aquí está la cosa, gracias a los padres fundadores, no es una elección nacional, es una colección de elecciones estadounidenses. Por eso estos estados de colegio electoral son tan importantes, no la votación nacional. ¿Cuál es la última en dónde están los estados de colegio electoral? Estos son los estados de colegio electoral, ¿verdad? Estos son los siete que hemos estado mirando. Ahí están los siete estados, los siete estados clave que estarían mostrando cuál es el escenario real y los que van a dar las elecciones a Trump o a Harris. En Carolina del Norte, Trump está liderando por menos de un punto porcentual. Ahí estoy mostrando con el cursor. Menos de un punto es un empate técnico. En Pensilvania, Harris por un punto. También un empate técnico dentro del margen de error. En Nevada, Harris por un punto ganando. En las encuestas, dentro del margen de error. En Georgia, Trump por un punto. Dentro del margen de error. Michigan, Harris por dos puntos. No, eso no es cómodo a nivel de encuestas. Dentro del margen de error. Arizona, Trump por dos puntos. Tampoco eso es cómodo. Está dentro del margen de error. En Wisconsin, Harris por dos puntos. Dentro del margen de error. Usted dirá, Rafael, pero ya me tienes cansado o cansada. Dentro del margen de error. ¿Cuál es el margen de error? Miren esto y lo explicamos en breve. ¿Cuánto se pierde las escuelas estadounidenses? ¿Vale? La escuelas estadounidenses desde 1972. En las escuelas de las escuelas de batalla. En esos estados de batalla. Estamos mirando. 3.4 puntos. 3.4 puntos. 3.4 puntos porcentuales es el margen de error en el 95% de los casos en las elecciones que se han computado y también de las encuestas. Quiere decir que si usted está ganando por cuatro puntos, ya está fuera del margen de error. Usted, si está ganando por cuatro puntos, podría ganar por medio punto, por punto, seis puntos porcentuales. Si está ganando por cinco puntos, podría ganar por un punto y medio. O sea que hay que contemplar que 3.4 puntos porcentuales viran la torta para cualquiera de los dados. O sea, digamos que en una situación como esta, que Kamala Harris está perdiendo Carolina del Norte por un punto, el margen de error son 3.4 puntos porcentuales. Ella podría ganarla por dos puntos o podría perderla por cuatro puntos, agregándole a ese punto esos 3.4 puntos porcentuales. Y el 5% de las muestras y de las elecciones está el margen de error por encima de cinco puntos a 9.4 puntos porcentuales, como mostraba Harry. ¿Qué quiere decir esto? Si nos llevamos de las encuestas como están ahora mismo, sin margen de error y en este mapa electoral, fíjense, ahí Kamala Harris tiene 226 votos electorales y Donald Trump 219, que son los estados que ya se pueden asegurar prácticamente, porque están muy por encima del margen de error. ¿Cuáles estados están ahí bailando un merenguito bien pegadito? Vemos ahí a Carolina del Norte, Trump ganando por un punto. Si las cosas se dan como dice ahí, le damos a Carolina del Norte a Trump, entonces Donald Trump tendría esos 15 votos electorales, 16 votos electorales de Carolina del Norte, 235, pero Michigan está ganando Harris por dos puntos, como vemos aquí. Entonces a Michigan se lo damos a la candidatura de Kamala Harris, sube 241. Volvemos al mapa electoral, a los estados. Pensilvania, Harris por un punto. No vamos a considerar el margen de error. En breve viene ese otro ejercicio. Estaría entonces ganando Kamala Harris, Pensilvania, y entonces le damos 260 votos electorales. Si volvemos otra vez, ¿qué dice en Arizona? Trump por dos puntos, entonces aquí le damos en Arizona al partido republicano. Bien, si vamos a Nevada, Harris por un punto, entonces vamos a Nevada y le damos a Nevada al partido demócrata. Nevada ya tiene 266 votos electorales. Hay que ir contando. Si le damos a Wisconsin, a Kamala Harris, que está ganando por dos puntos, entonces Kamala Harris en Wisconsin ya con eso sería la presidenta de los Estados Unidos, porque tendría 276 votos electorales. Y todavía faltaría Georgia, que en este caso lo está ganando Trump por un punto. Si le damos a Trump, Georgia, de todos modos, ya Kamala Harris tendría la presidencia de los Estados Unidos porque ganaría con 270 votos electorales o más. Según las encuestas, ¿qué tal si tomamos ahora en cuenta el margen de error? En el margen de error, en Carolina del Norte, Trump está ganando más o menos por un punto. Vamos a decir que el error es que subestimaron a Trump. Bueno, sigue ganando Carolina del Norte Trump. En el caso de Pensilvania, y vamos a resetear el mapa para que tengamos el mapa limpio otra vez con los Estados que no están seguros todavía, Pensilvania, Harris por un punto, pero hubo error ahí de cálculo, está dentro del margen de error y entonces Trump ganaría Pensilvania si el margen de error le beneficia a Trump. Nevada, Harris por un punto, pero entonces, dando el margen de error, se lo damos al voto republicano. Georgia, Trump por un punto, pues obviamente está favoreciendo al Partido Republicano y ya con eso Donald Trump tiene 260. Carolina del Norte está ganando, en este caso, Carolina del Norte está ganando Trump por un punto también. Vamos a darlo rojo y ya con eso Trump logra la presidencia, pero faltan Michigan y Wisconsin que está también dentro del margen de error y entonces ya con eso el Partido Republicano tendría un landslide, como dicen, con 312 votos electorales de Donald Trump. Porque el margen de error estaría considerado en este caso. Pero si consideramos el margen de error inverso, dígase que donde hay menos de dos puntos porcentuales o dos puntos porque está por debajo de los 3.4, Nevada está ganando Harris por uno. Vamos a decir que el margen de error beneficia a Harris. En Arizona está perdiendo por dos, pero el margen de error es 3.4. Quiere decir que estaría dentro del margen de error y si beneficia a Harris ya tendría esos 11 votos electorales. En Georgia está ganando Trump por uno, pero el margen de error son 3.4. Si se lo damos azul, 259. Carolina del Norte por igual también está Trump ganando por menos de un punto. Si el margen de error beneficia a Kamala Harris, entonces ya estaría llegando a 275. En Pensilvania está ganando ella por un punto más el margen de error, 4.5 puntos porcentuales. En Michigan por igual y en Wisconsin por igual. Entonces, en ese escenario, si el margen de error beneficia porque subestimaron, como sucedió en el 2022, las encuestas subestimaban el logro demócrata y terminaron ganando más sillas en el Senado y en el Congreso o manteniendo de las que estaban diciendo las encuestas, esto también podría pasar en el 2024, en noviembre. Señores, ¿qué quiere decir esto? Que estos estados están dentro del margen de error, quiere decir que va a ser una competencia que nadie puede decir que fulano o fulana, que Harris o que Trump están ganados porque no es seguro esto. Las encuestas solamente nos dicen cómo lucirían las cosas, pero cuando lleguen los votos y se cuenten, ahí el margen de error ya no existe. Es la efectividad de contar los votos y quien tenga más votos gana cada estado y 48 de los 50 estados le dan todos los votos del colegio electoral de ese estado al que gane el voto popular en cada estado. En otras palabras, el día 5 de noviembre empieza este proceso democrático ya electoral de votar y cuando tengamos los resultados de los 50 estados sabremos quién será el presidente o la presidenta de los Estados Unidos. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Por favor, déjame tu pensar en la barra de comentarios, dale me gusta, suscríbete al canal, por favor, que estamos rumbo, vamos rumbo a los 60 mil suscriptores, queremos llegar a los 100 mil para el día de las elecciones. Vamos, apóyame con eso y además también recuerda que está nuestro número de WhatsApp en 914-502-9222. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en vivo. Estamos otra vez volviendo a nuestros directos, a las transmisiones en vivo. 5 de la tarde, hora Nueva York, hora del este de los Estados Unidos. Nos vemos allí y además también en los videos a través de Rafael Bello TV.